Aleluya Quieren que te digan que fue tu salvó Quieren que me contesten que les voy a preguntar Quieren que te digan que fue tu salvó Será José, será Santiago, será San Pedro, será San Juan Entonces, ¿quién, mis hermanos? El Unigénito, hijo de Dios Gracias, Espíritu Santo, gracias por la luz Aleluya, gloria a todos El Unigénito, hijo de Dios 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 Que nos digan cuatro nombres Pero ustedes no dicen que no Pues que le hagan contando A ver si lo dice así Será María Será Guadalupe Será Mahoma Será San Simón Entonces, ¿quién, mis hermanos? El Unigénito, hijo de Dios El Unigénito, hijo de Dios Gracias, Señor Estamos cantando con agrupación Adoración de Jesús Aleluya Aleluya Te adoramos Medio de Dios Estングir Aleluya